El alcalde Pedro Vicente Vandordúñez acompañó el evento especial de despedida del padre José Alejandro Aguilar Posada, quien fue rector del Colegio San Francisco Javier desde el año 2012 y quien se destacó por liderar proyectos de desarrollo agrario sostenible en varios municipios de Nariño a través de Asuyusama, fundación de la que fue director. Una gratitud enorme al Señor por estos años tan maravillosos. He amado mucho, he rezado mucho, he sentido a Dios muy presente. Han sido una de las mayores bendiciones de mi vida. Ustedes seguirán muy cercanos a mi corazón por siempre. Durante el encuentro, el mandatario local entregó una placa de reconocimiento al padre José Alejandro Aguilar por sus invaluables aportes al desarrollo sostenible de la región. Los que estuvimos aquí representamos a miles de ciudadanos pastusos y nariñenses que reconocemos la labor extraordinaria que hizo Joe en Pasto desde su pensamiento alternativo, desde toda su proyección desde su Yusama, el trabajo con el campo. Deja una huella enorme en el campo educativo. Trajo a la institución un modelo educativo nuevo. Este homenaje, esta despedida con Joe, que como lo expresó él muy bien, se va de cuerpo, pero su corazón y su alma quedan con nosotros. Muchísimas bendiciones, déjense amar por Dios, que Dios los ama mucho. Ayúdenle a Dios a hacer cosas maravillosas por este hermosísimo territorio. El padre, que se destaca por su trabajo social con una amplia experiencia en investigaciones, en agroecología, sostenibilidad, desarrollo rural, sostenibilidad regional, ecoteología, espiritualidad y ecología, volverá al país en seis meses para asumir nuevos retos y un trabajo enfocado a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.